Voy a caminar. I am going on a walk. ¿Qué necesito? Yo necesito zapatos. No botas. No flip-flops. No estos zapatos. Yo necesito zapatos atléticos. Hace sol. Yo necesito protector solar. Para proteger mi piel contra el sol. Tú necesitas protector solar también, ¿sí? Yo necesito una gorra para mi cabeza. Una gorra. Yo necesito agua. A mí me gusta el hielo en el agua. Yo necesito mis llaves. También yo necesito las gafas del sol. Estoy adentro de la casa. Vamos a ir afuera. Ok. Estoy afuera. Yo tengo mi gorra. Yo tengo mi agua. Yo tengo mis llaves. Y yo tengo mis gafas del sol. Vamos a caminar. Yo veo piedras. Piedras grandes. Y piedras pequeñas. Piedras. Yo veo flores blancas. Yo veo flores rojas y anaranjadas. Yo veo flores amarillas. Yo veo flores moradas. Yo veo una chiquita biblioteca. Mira, mira, adentro hay libros. Sí, hay libros. Muchos libros. A mí me gusta caminar. Y a ti te gusta caminar también. Es un día muy bonito. Hay un poco de brisa. Un poquito de viento. Una brisa. Hace sol. Qué un día tan fantástico. Yo veo flores muy bonitas. Mira estos colores. Son amarillas y anaranjadas. Y también un poquito de negro adentro. Qué bonitas estas flores. Yo veo una bandera de los Estados Unidos. Yo veo una puerta con un dibujo de libros. Hay libros. Hay flores. Y hay pájaros. Muy interesante. Yo veo arte de tiza. Mira, soy señora Wagner. Yo veo árboles pequeños. Yo veo árboles muy altos. Muy altos. Yo veo los cactus. Yo veo un árbol con muchas hojas. Muchas hojas. Yo estoy cansada. Voy a descansar. Yo tengo sed. Voy a beber mi agua. Yo veo un árbol muy grande. Yo veo otro árbol muy grande. Mira qué grande este árbol. Muchos árboles grandes. Yo veo casas. Muchas casas. Y yo veo coches. Yo veo una mesa muy chiquita. Estoy adentro de nuevo. Uy, yo tengo calor. Yo voy a beber el resto de mi agua. Adiós.